Hola, mi nombre es Sandra Scallon y estamos en la escena esta noche con Fundación Calzada, una fundación que ayuda a niños de República Dominicana, es un evento hermoso donde todos podemos ayudar, así que quédense conmigo porque va a estar súper bueno. Bueno, nos encontramos con Xiomara Taveras, cuéntanos un poco sobre Fundación Calzada y el evento de esta noche. Ok, mira, tenemos ocho años realizando esta labor, gracias a Dios hemos recibido el apoyo de mucha gente bonita, no solamente de artistas, empresarios, peloteros, como te pudiste dar cuenta hoy, que vino con el corazón en la mano, como decirlo de alguna manera, de manera muy humilde, a compartir con la gente de Washington Heights, nos sentimos contentos porque muchos niños de República Dominicana podrán ir pisando firme a su regreso a clase. Nos encontramos con Jerry Mejía en una noche muy especial, cuéntanos un poco sobre ti, sobre Fundación Calzada. Esto fue un llamado hacia Jennifer Mercedes que me dijo que iban a hacer algo como esto, o sea, iban a hacer un evento y ella me dijo que si yo podía apretar mi imagen para poder recaudar más zapatos y yo le dije que si es para ayudar personas que necesitan, niños necesitados, yo lo hago porque, ¿me entiendes?, yo vengo de un sitio que se necesita y a mí me gusta ayudar a las personas que se necesitan y hoy en día estoy aquí y no pensaba que iba a encontrar con Vicky, que Vicky es parte de la Fundación de Peloteros y nos mandaron unos cuantos zapatos que no esperábamos, pero gracias a Dios lo tenemos y fue algo inesperado, pero una sorpresa. Y cuéntanos un poco sobre Educación Calzada para nuestros oyentes que no saben de la Fundación. ¿Me entiendes?, es algo bueno, ¿me entiendes?, yo digo que es algo bueno porque en este mundo no existen esas personas que quieran ayudar a los necesitados, o sea, esas personas que son integrantes, que se integran a ayudar a las personas que necesitan a conseguir zapatos. Yo les doy mi aplauso, ¿me entiendes?, es un orgullo ver personas que se preocupan por el que necesitan, que ellos piensan en el otro, porque hay personas que nada piensan en ellos y es algo muy bonito. No todo el mundo nace con esa posibilidad de poder tener, ya que uno tiene y puede ayudarlo, pues apoyémoslo. No hay mejor regalo que dibujar una sonrisa a un niño que sí necesita un par de zapatos y yo creo que haciéndolo feliz a ellos, nosotros también somos felices. Y esta noche nos encontramos con Fundación Calzada, conocimos a Henry Mejía y a su fundadora Xiomara. Espero todos podamos ayudar a estos niños de República Dominicana cada año en estos eventos. Esta fue Sandra Escallón para En la Escena Colón. ¡Suscríbete al canal!